Voy a hablar de grafeno y aplicaciones. Fundamentalmente lo que hemos trabajado es otro tipo de aplicaciones, no en biotecnología, y lo que pretende un poco es porque este centro, justamente sé que está muy especializado en biotecnología, quiere un poco vender el material por si acaso, ver qué se puede hacer con grafeno y qué se está haciendo. Donde vemos que el grafeno es como si fuera un velo, un velo que dejado caer sobre una superficie no se queda completamente liso, sino que muestra las arrugas típicas del grafeno, justamente por la flexibilidad. Y además estas propiedades que lo hacen muy adecuado para microelectrónica y también para aplicaciones en biotecnología. La respuesta, de hecho, en muchas aplicaciones optoelectrónicas en telecomunicaciones, por eso, porque podemos mandar ondas de frecuencia muy rápida en teraers basados en grafeno. Cuando uno quiere hacer microelectrónica, algo muy pequeño, pues el grafeno es adecuado. Por ejemplo, el grafeno es casi completamente transparente, el ojo no lo ve cuando tiene una monocapa, pero tan pronto como hay dos capas, de una a dos capas, entonces el ojo, esto es este eje vertical, es como la luz se transmite y esta es la longitud de onda, esta es la zona del visible, y este número de aquí, casi 100%, significa que transmite toda la luz, la luz atraviesa el grafeno, y de hecho con una monocapa el ojo no la ve. Pero nada más tiene dos capas, la transmitancia baja, y ya se pone en 90 y algo por ciento, porque una capa y otra forman interacciones pipi, de stacking, y eso hace que puedan absorber los fotones, porque hay transiciones electrónicas nuevas, y entonces el ojo empieza a ver, como se ve aquí en la imagen, algo gris, hay algo ahí. De manera que solamente con dos capas que no llegan a un nanómetro de espesor, el ojo, el ojo, que aquí hay gente especializada en ojo, ya es capaz de ver dos capas de grafeno que tienen un espesor de menos de un nanómetro, simplemente por el color que se desarrolla. Los materiales son constitutivos del carbono. Ahora, el día 14 de marzo acaba una convocatoria europea, una convocatoria europea donde hay dinero, sabes que nosotros siempre los científicos necesitamos dinero para investigar, donde hay dinero ahí vamos. Se puede hacer la misma electrónica que hemos hecho con silicio, con el carbono, pero ¿qué ventajas tiene? Que será mucho más barata, mucho más rápida, mucho más pequeña, mucho más eficiente, o sea, todo mucho más. Con lo cual, aquí claramente hay mucho futuro. En óptica, bueno, pues hemos dicho que justamente como es transparente y es conductor, tiene muchas propiedades optoelectrónicas, muchas respuestas electrónicas. Este seguramente será el material más destacable de todo el siglo. Bueno, la esfoliación directa no funciona, no funciona porque el grafito tiene una interacción muy fuerte entre las láminas y entonces lo que se hace es una esfoliación química que da un grafeno que se llama grafeno reducido, óxido de grafeno reducido, de otra manera para indicar que al haber hecho un tratamiento químico, la calidad del grafeno no es tan buena, la conductividad electrónica no es tan buena, tiene imperfecciones, tiene defectos, que eso no tiene por qué ser malo. Las arrugas no tienen por qué ser feas, pueden ser bellas, pues aquí igual, a veces los defectos en el grafeno, en el grafeno pueden ser interesantes, pueden ser útiles. Y ahora lo que hacemos es, como lo que queremos es esto, es el grafeno, intentamos reducirlo, quitar los oxígenos y en cierta medida lo conseguimos, pero hay imperfecciones, de manera que este material que aparece aquí ya no tiene exactamente ese nombre de grafeno, tiene un nombre que es óxido de grafeno reconstituido o reducido y siempre le queda algún oxígeno alrededor, incluso algún defecto y tal, pero ya digo que hemos investigado mucho en este tipo de materiales y los defectos son muy útiles para algunas aplicaciones. Bueno, cuando hablamos del grafeno, voy a comentarlo rápidamente, hay muchas formas de caracterización, pero una, una, una que es imprescindible es el Raman, es el Raman, el Raman es como si lo hubieran hecho solamente para ver el grafeno. Bueno, nuestra aportación fue esto, a partir de gambas, primero te las comes y disfrutas, pero luego la piel, economía circular, hay que utilizar todos los residuos, pues tenemos ya la piel, resulta que la piel tiene un componente, la piel de todos los crustáceos, que es la quitina, de la quitina se obtiene el quitosal, y ese es el precursor para conseguir el grafeno. Bueno, pues nuestra aportación aquí fue esto, que este carbono, que esto ya lo ha conocido, que los carbohidratos priorizan y dan carbono, pues esto con ultrasonidos se exfolia, y al exfoliarse lo que da es grafeno. No todos, no todos sirven para el grafeno, nos hemos dado cuenta de cuáles, son biopolímeros de desecho, pero aquí la palabra aparece filmogénico, filmogénico, ¿qué significa? Que sean polímeros que sean capaces de formar películas, y eso la naturaleza lo sabe, y por eso eligió para la piel de gamba, por eso eligió para la piel de gamba, ese polímero, por eso eligió para la alga, ese polímero, porque entonces con ese polímero forma la piel de la gamba, sin ninguna rugosidad, forma la piel de insectos, de crustáceos, de manera que la naturaleza, muchos años de evolución, muchos siglos de evolución, eligió este. Bueno, pues una de las gracias es que los polímeros naturales, a veces tienen heteroátomos, tienen heteroátomos, por ejemplo, el quitosán tiene ciertos átomos de nitrógeno, tiene de hecho un 15% de nitrógeno en su composición, ese polímero, pues cuando yo lo pirolizo, lo pongo a temperatura muy alta, me forma un grafeno, me forma un grafeno, pero un grafeno que se dice dopado, dopado, el que sabe electrónica siempre quiere silicio dopado, silicio dopado, para electrónica es súper importante, porque formamos un grafeno que está dopado, con átomos de nitrógeno, que tiene un cierto contenido de nitrógeno. Esta es una capa de quitosán, de quitosán que está hecha de una manera, y con esta capa es mucho más fina, hemos hecho un corte, un corte con un cúter, para ver cuál es el espesor, y el espesor según la FM son 23 nanómetros, 20 nanómetros, pues esta cuando se piroliza, pues lo que da al final es un grafeno de cuatro capas. Si ahora estos films tú los pirolizas, te da una película, una película de grafeno. Esta es una imagen de microscopía, hemos hablado de Raman, y otra técnica imprescindible, imprescindible, imprescindible para trabajar en grafeno, es microscopía. Es una foto ampliada de microscopía óptica, aquí tenemos la escala, 0,3 milímetros, y ya ve que tiene las láminas, ve las láminas, ve los estratos, un estrato aquí doblado, otro doblado, otro aquí, otro estrato aquí, otro estrato, se ven las láminas, se ven con el microscopio óptico. Pero como tiene arrugas, como es flexible, como se ha dejado caer sobre la superficie, se ven estas arrugas, porque eso es característico del grafeno, de monocapa, que cuando está con monocapa, él es muy flexible, cuando ya hay muchas, ya se vuelve rígido, en el grafito, pero cuando hay una flexible, la típica forma. Luego obtenemos un grafeno, hemos comentado el Raman, el grafeno, y este es el rayo CX, pues el rayo CX que tiene esto, como es desordenado turbostrático, tiene un rayo CX que es este, que es este. Si ponemos cuatro capas, cuatro capas, ya entonces, ya se ve casi casi negro, la transmisión es 75%, luego el punto clave que quiero transmitir, es que fijaros, solamente con muy pocas capas, el ojo lo ve, y cuando ya tiene cuatro capas, ya casi aparece a ser negro. Bueno, medicina, medicina, esto va exponencial, premio Nobel de grafeno, 2010, ¿cuántos artículos, se publicaron de medicina, con grafeno? Medicina con grafeno, en esa área, en 2010, uno, pero fijaros, cómo va esto, de que, y ahora es el momento, ya es el momento, que han pasado solo cinco años, y estamos, que se publican 70 artículos al año, 70 artículos al año, de biomedicina con grafeno, aún hay una oportunidad de meterse ahora, a saco, lo que se dice, a saco, a muerte, luego, eso está creciendo, y es el momento ahora. Esto es el grafeno, y os diré por qué, va a ir a muchísimo más, esto va a explotar, va a explotar. ¿Para qué se gasta el grafeno en estos artículos? Pues si uno se molesta en mirarlo, se gasta sobre todo para cerebro, para cerebro, para neuronas, para hacer crecer neuronas, para medicina regenerativa, de hacer crecer neuronas. Bueno, pues he elegido tres ejemplos, tres ejemplos, esto es, qué difícil es hacer crecer una neurona, y qué difícil es crear una sinapsis, entre una neurona y otra. Bueno, pues resulta que el grafeno, hay unas, en mi entender, en mi entender, hay unas células del cuerpo, que responden especialmente, a estímulos eléctricos, y básicamente son las células del corazón, jariocitos, o las células nerviosas. Y como el grafeno, tú lo puedes estimular, y le puedes dar, un pulso eléctrico continuamente, tita, 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 las células que hay dentro, notan eso, y empiezan a crecer, y ahí está el crecimiento preferencial, en la dirección del campo eléctrico, de esa célula. Ha notado el campo eléctrico, y ha crecido alrededor del campo eléctrico. Pero no solamente eso, uno mira con detalle, y ve que efectivamente, ha creado uniones entre una y otra. Entre una y otra. Por ejemplo, controlar macrófagos. Estos tienen, dos posibilidades de actuación, o bien crear, un proceso inflamatorio, o no inflamatorio, y lo mismo, estos macrófagos, sobre una red de grafeno, pueden estar estimulados, y podemos, se puede controlar, eléctricamente, de manera que el grafeno, al ser conductor, hace que haya un campo eléctrico fluctuante, un potencial fluctuante, que la célula lo nota, y dice, pues ahora me comportaré, inflamatorio, o no antiinflamatorio. O por ejemplo, reprogramación celular. Esto está descrito, recientemente, esto me ha llamado la atención, tenemos una célula, de cada uno de ellos, son células, de un adulto, y con esta célula, de un adulto, sobre un grafeno, tengo que decir, que el grafeno, como está hecho de carbono, es biocompatible, es de lo menos tóxico que hay, y luego presentaré datos nuestros, de que no es tan inocente, como todas las cosas, todas las cosas te pueden matar, todas, hasta un hijo, todas te pueden matar, entonces, esto es biocompatible, pero hasta un cierto límite, sobre todo cuando está pegilado, cuando tiene grupos pecs, es más compatible. ¿Quién ha hecho medicina con esto? ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha hecho? Contesta, nadie, nadie, es ahora, ¿cuándo hay que ir? ¿Cuándo hay que ir? Ahora, ahora. Si voy a más aumentos, y miro microscopía, microscopía siempre hay que mirarla, veo que tengo, esto de aquí, que es el grafeno, podemos poner partículas, sobre el grafeno, esta es la típica imagen, de microscopía, del grafeno, flexible, flexible, esta es la imagen, de microscopía, de grafeno, flexible, poco contraste, y sobre el grafeno este, hemos parado partículas metálicas. Una cosa que nos hemos dado cuenta, es que podemos parar las partículas metálicas, pero además orientadas, orientadas en una única cara, eso tiene mucha importancia, porque las células, todos los tejidos, prefieren una cara, y no quieren otra, quieren estar a gusto, quieren encontrarse a gusto, entonces podemos parar partículas orientadas. Hacemos la pirólisis, y al final lo que tenemos, son puntos cuánticos, puntos cuánticos de carbono, partículas muy pequeñas de carbono, que están preparadas de esa manera, y ahora veremos para qué sirve. Una de las aplicaciones, de los puntos cuánticos de carbono, es que emiten luz, es para verlos en células, y entonces, esto que hay en rojo, es el espectro de emisión, bueno, pues el material de ceolita, que se coge y se piruliza, da este espectro de emisión, está la imagen de microscopía óptica, y estas son las partículas de ceolita, se ven ahí las partículas, los cristalitos de ceolita, esto es, cómo son los cristalitos de ceolita, y ahora, en lugar de iluminar con luz blanca, lo que hacemos es, iluminamos con luz ultravioleta, y vemos que esas partículas brillan, son fluorescentes, ¿por qué? porque al hacer la pirólisis, hemos generado, estos puntos cuánticos de carbono, y ahora tenemos puntos cuánticos de carbono, y se ve que la partícula, es fluorescente, lo que se busca, lo que se busca, es que emita, más hacia el rojo, una cosa curiosa, es que estos puntos cuánticos, que es conocido, depende donde excites, tiene un color, si excitas a una longitud, donde la 350, tiene un color, pero, si excitas a una longitud, más larga, el color se va cambiando, eso es conocido, es una propiedad característica, de los puntos cuánticos de carbono, que es que la emisión depende, de tú donde excites, y puedes ver la amarilla, puedes ver la verde, puedes ver la roja, puedes verla de diferentes colores. Aplicaciones, pues tenemos una aplicación, como sensor de oxígeno, por ejemplo, en biomedicina, es muy importante detectar oxígeno, sensor de alcohol, etcétera, pues esta es la imagen, de la partícula, fluorescente, fluorescente, la partícula, en este caso con ceolita, una ceolita, donde dentro, está el punto cuántico, cuando lo ilumino, con una luz ultravioleta, y la veo con luz visible, la veo con los ojos, veo con los ojos, y veo color amarillo, pero la estoy iluminando, la estoy iluminando, con una luz que el ojo no ve, ultravioleta. Y las últimas partículas, les hemos llamado así, hemos llamado así, nanocebollas, en realidad, traducción en castellano, sería aros de nanocebolla. ¿Qué es la molécula? Bueno, pues esta molécula, esta molécula, si se calienta, se calienta a 400 grados, en presencia de etilén glicol, de polietilén glicol, esto se ordena, se organiza, se organiza, forma interacciones pipí, y da lugar a esto, a esto, que son los aros de cebolla, aros de cebolla, esta molécula calentando, y tenemos otros materiales. ¿Qué es la molécula? Este es el aros de cebolla, y aquí podemos, con microscopía electrónica, contar cuántas capas hay, por la diferencia de contraste, aquí hay cebolla, aquí no hay cebolla, aquí hay un aro, aquí no hay aro, aquí hay un aro, y podemos contar el espaciado, podemos contar el espaciado, microscopía electrónica, eso es una maravilla. Lo importante de esto, es que todos estos aros de cebolla, estaba mi estudiante, mi estudiante y tal, todos estos entran en las células, entran en las células, la pregunta es, entran en las células y hacen algo, con lo cual nos dice que las células, son viables, es decir, internalizan el aro de cebolla, pero a esas concentraciones, son viables. Pero, ¿qué pasa si exponemos más tiempo, más tiempo, y más concentraciones? Pues este es el resumen de todo, voy a acabar con esto rápido, claro, si exponemos, si tú estás en contacto con las partículas, estas, 24 horas de cultivo, 24 horas de cultivo con las partículas, y encima, pones concentraciones muy altas, entonces lo que pasa, es que ya, la proliferación celular disminuye, poner en celular disminuye, y la viabilidad no se altera tanto, esto de aquí, el B, es viabilidad, viabilidad no se altera tanto, pero la proliferación sí que disminuye, sobre todo a concentraciones altas, dependiendo del tipo de cebolla que utilicemos, en otras cebollas, disminuye menos cuando la exposición es más pequeña. Conclusión de todo esto, es que no hay nada bueno, no hay nada bueno, ni siquiera el agua, ni siquiera el agua, te puedes ahogar, entonces las partículas estas, sí son biocompatibles mucho, pero claro, si te ponen mucha, con la luz muy alta, y durante mucho tiempo, al final, te hacen cosas. Hemos estudiado también la apoptosis, este es el resumen, esta es una muestra estándar de taurina, para producir apoptosis, se ve aquí como, cuando están aquí en esta zona, en esta zona, los puntos, es que las células están vivas, no están dañadas, y cuando están aquí, es que esas células al final se van a morir, hemos inducido la apoptosis, y eso se ve con el estándar, que tenemos células vivas, pero también tenemos células que hemos inducido apoptosis, pero con nuestras cebollas, nuestras cebollas, las células están vivas, y no están apoptóticas, crecen menos, se proliferan menos, pero no hemos inducido de momento la muerte, y tampoco hemos generado estrés oxidativo con ellas, lo medimos de esta manera, y se ve que la cantidad de estrés oxidativo que producimos con el aro cebolla, es despreciable, luego, el resumen de todo esto, es que es bastante inofensivo dentro de lo que cabe, pero mejor que no lo tomes.